Eh, ¿cuánto llevas con tu novio? Me imagino que tienes novio o marido. Claro. ¿Qué tienes? Eh, tengo un novio, llevamos tres años, y estamos con planes de matrimonio. Uy, ¿pa' cuándo, pa' cuándo? Para el próximo año, sí. ¡Ya perdíoooo! ¡Ya perdíoooo! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! Perdíste, perdíste. ¿Qué le pasó, mi querida Albita, mi amor? Por estar pensando en lo que él no debía. ¡Ay, Chuchi! ¡Ay, Chuchi! Pero acabas de perder. ¡Hasta la próxima! ¿Qué metí esa prima tranquilina? Dile lo que quiera a la prima tranquilina. ¡Ay, prima tranquilina! Dame un tranquilizón. Participa y gana con los aguinaldos de Tropicana. ¡La más bacana!